... Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío, soy presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra facultad que está conducido por la agrupación Franja Morada Bueno, como habrán visto en estos días de inscripción El Centro de Estudiantes Sí, hay muchas agrupaciones que año a año participan de las elecciones para conducir el Centro de Estudiantes y es por eso, bueno, que la agrupación de la cual formo parte actualmente conduce el Centro de Estudiantes Y en eso realmente queremos darles la bienvenida a esta nueva etapa que están comenzando desde ya en las preinscripciones para comenzar la carrera de abogacía Celebramos que hayan tomado esta decisión porque es una carrera apasionante verdaderamente y que sobre todo nos forma en la búsqueda de la justicia no solo para nuestro conocimiento sino también para poder transmitirlo a la sociedad con mucho compromiso Desde ya sepan que estamos a su disposición por cualquier duda, consulta o necesidad entendemos que la función del Centro de Estudiantes es estar al servicio verdaderamente de cada uno de los compañeros y también queremos que sepan que desde ya forman parte de esta carrera, de esta facultad y somos compañeros en este camino Queríamos en primer lugar mostrarles un video que hicimos que transmite un poco este mensaje y después le voy a ceder la palabra al doctor Barrio Nuevo que es adjunto de la cátedra B de esta materia denominada IECA Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía es uno de los coordinadores de esta materia coordinador de los docentes quienes determinan los criterios de evaluación para la elaboración de los exámenes y realmente agradecemos su compromiso con todos los compañeros en esta instancia ya que no es obligación de los docentes venir en diciembre a acompañarnos pero es un muy buen gesto para que comencemos a estudiar esta materia con más información y más orientados Les comparto el video y después comenzaremos con la actividad Todo final implica siempre un nuevo compromiso Todos los comienzos son inciertos cargos de educativas, sueños, proyectos, universidades y demás Todo eso significa comenzar una carrera universitaria y si no hay dudas este nuevo camino implica aún mucho más y todos los escenarios se les presentan Algunos no pueden tener más dudas Ahora pues, no saben lo que implica cambiar el cual si no, yo no te pondré un nuevo trayecto Pero tranquilo en cada paso que ves en este camino en cada modo de desafío en cada problema y en cada alegría Ahí vamos a estar para acompañarte de la cocina No hay ni idea de clase No hay ni idea de clase No hay ni idea de que pase no hay ni idea de que paranorme Gracias por ver el video. Bueno, de este modo empezamos la charla, reiteramos los agradecimientos por la presencia de cada uno de ustedes y ahora el doctor Barrio Nuevo nos va a comentar qué es IRECA, qué implica y sobre todo poder sacar todas las dudas y consultas que cada uno tenga y por favor con confianza la idea es que puedan irse a esta actividad con toda la información que necesitan. Gracias por ver el video. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Daniel Barrio Nuevo y soy uno de los profesores de IRECA. Hoy estuve trabajando, ya un día estuve por tribunales, por un estudio. Y yo le conocí en casa, cambiando y le sigo a la medicina. Este traje lo compré porque uno de mis mejores amigos se casaba por segunda vez y me invitó a su casamiento y le digo, quiero ir bien vestido porque hay una fiesta, porque hay una medicina importante, etc. Entonces le digo, ¿qué es lo que hace? Tengo una fiesta, no me invitás, como siempre las mujeres protestas, no me invitás. No, no, le digo una fiesta porque voy a conocer a un grupo de gente que quiere estudiar vocación. Y para los profesores que trabajamos, especialmente en ingresos, como en general, todos los profesores de la facultad, siempre es una fiesta el encuentro con los alumnos. Y especialmente con los nuevos alumnos. Cuando uno va a una fiesta, trata de ir lo mejor presentado posible por su amigo, como en el caso del casamiento de los compañeros. Por eso, aunque parezca ridículo y haga mucho calor, me vine a verlos de traje y córdoba. ¿Estamos? Hecha esta primera aclaración, para que no me consideren loco, porque anda con salvo y córdoba en un día de calor y humedad como hoy. Realmente, todos los años, quienes estamos en esto, sentimos la alegría de los nuevos encuentros que vamos a protagonizar. Y el encuentro lo vamos a tener a través de LIEC. Rocío, ella hace prosentismo, que se llama. Ella trata de que a ustedes les guste la franca morada, trata de brindarle buenos servicios a ustedes, por eso me invitan a mí. Este, en esta es una gran... Este, yo no, yo no soy de la franca, ni estoy acá porque estoy en una actividad proselitista. Yo soy un viejo ya profesor de esta facultad. Hace 32 años que soy profesor. Y quiero esta facultad que pertenece, como ustedes saben, a una universidad pública, a la Universidad Nacional de Córdoba. Pero a mí me han invitado para hablar de LIEC. LIEC, así como le decimos todos, ¿no? Introducción a los estudios de la carrera de abogacía. ¿Y cómo hago para hablar de LIEC? Yo me hice acá un machetito. Hay varias formas de encarar el asunto. Por lo menos yo me anoté, para no perderme, tres. La primera, un poco la historia. ¿De dónde viene LIEC? Hace mucho tiempo, allá con el 86 y el 87, los docentes jóvenes de la facultad, yo estaba en ese grupo, nos generaba mucha inquietud el ingreso masivo que había en la facultad y en la universidad en general después de años de proceso militar. Durante los años del último proceso militar que se inició en el 76 y terminó en el 83, las facultades, las universidades, permanecieron prácticamente cerradas. Eran muy pocos los que podíamos acceder a los estudios universitarios. Era una medida más de restricción que el gobierno militar de turno le ponía a los ciudadanos. Durante todo ese periodo ingresaban a la facultad, al principio 300 y después 400. Cuando volvimos a la democracia, en el 83, se abrieron las puertas de las universidades públicas y recibimos ese primer año 4.500 alumnos. Como verán, de 400 a 4.500 alumnos, era complicado, era complicado. Sin duda que el ingreso irrestricto de alumnos provocó un ingreso irrestricto de profesores, porque alguien tenía que atender a quienes venían a demandar a la facultad. Y por eso yo accedí a la cátedra desde muy joven. Yo no hacía un año que me había recibido y ya estaba al frente de un curso dando clases. Me creía el titular de la cátedra, porque con 24 años perdiendo clases en la universidad, ¿viste? Uno se sentía muy importante. Es más, me dejaba el bigote y me parecía un poquito más grande. Pero más allá de eso, que era algo personal, sin duda que había una especie de caos, ¿no? Porque pasaba de 400 a 4.500 y luchábamos contra eso desde las materias del primer año. Yo estaba en intrusiones de derecha. Al año siguiente vinieron 200. Al año siguiente vinieron casi 6.000, porque además de los que venían, había algunos que recursaban, entonces teníamos 6.000 casi algunos. Y después llegamos a 7.000 y pico de alumnos. Y entonces empezamos a sentir la necesidad de hacer algo especial con los ingresantes. Lo primero que se nos ocurrió era hacer algunos cursillos de apoyo, de orientación, de reorientación vocacional, de prepararlos para los estudios, de enseñarles técnicas de estudios, cómo se hace un resumen, cómo se ve un libro, cómo se hace una síntesis, cómo se prepara un informe. Porque si no los alumnos quedaban en el camino, y quedaban en el camino a lo mejor no porque no tuvieran la vocación para ser abogados, sino porque era como un desmadre. Era muy complicado atenderlos, había que como sistematizar el asunto y tratar de ver cuáles eran las dificultades. Y así empezaron unos cursillos que se diferenciaban de introducción al derecho, porque introducción al derecho era introducir al objeto de estudio de toda la carrera. En cambio acá notábamos que había que prepararlos e introducirlos, no al derecho, sino prepararlos e introducirlos a los estudios universitarios de la carrera de abogacía. Y así, de a poco, a partir de un grupo, como les dije, de un grupo de docentes jóvenes que teníamos esas inquietudes, que nos escuchó en algún momento el decano de aquella época, más un secretario académico, que también veía con claridad el problema, se fue consolidando la idea de esta instancia preparatoria para lo que venía después. Además, por los problemas de edilicio, y todos no teníamos hablado de dar clase, esto no existía, acá en una zona vieja con unos sucuchos que los usábamos de aula, al frente, al frente, el edificio del rectorado, el edificio histórico, ustedes saben que hoy es patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO, ahí teníamos clases, hay un pedazo de pecho en el mundo, porque el movimiento de gente era excesivo para un edificio tan viejo. Entonces, con esta idea de ordenar un poco el ingreso, fue que se fue consolidando esto que llamamos vieja. Y ese proceso, que se fue dando casi naturalmente frente a la cantidad de gente que venía, se terminó de consolidar con el dictado de una ordenanza, una ordenanza es como una ley interna de la Facultad, que en el año 1991, en el artículo 1 dice, crear la asignatura, introducción a los estudios de la carrera de abogacía, la cual se incorpora al plan de estudios de la carrera a partir del año académico 1992. Desde 1992, IECA ya no es un cursillo o algo que hacen voluntariamente, sino que es una asignatura más del plan de estudios. Fíjense que digo asignatura, no digo una materia, porque IECA no es una materia, no tiene un objeto de estudio propio. IECA es una estrategia de ingreso a la carrera que toma contenidos de distintas materias para armar un conjunto que se supone que sirva para que continúen más alumnos y mejor preparados los alumnos el resto de la carrera de abogacía. Dentro de los objetivos que el Consejo había ponderado para crear la asignatura IECA, fíjense lo que decía. Principalmente se refiere a proporcionar información adecuada respecto al rol de la universidad como institución social, al rol del estudiante y del egresado universitario, proveer conocimientos mínimos que se consideren necesarios para la carrera de abogacía, proveer conocimientos mínimos para los estudios, suministrar panorama claro sobre las distintas áreas del ejercicio profesional. Así nació IECA, con esas finalidades, con esos objetivos y después de ese proceso que vivimos. Con el tiempo la demanda se normalizó, es decir, porque piensen ustedes que en el 83 vinieron a la Facu, y en el 84 y en el 85, todos los que no habían podido entrar desde el 76 hasta el 82. Con el tiempo se va normalizando, va bajando el número. Y en este proceso influyó y mucho la creación de otras universidades y la apertura de la carrera de abogacía en otras universidades del centro hacia el norte del país y el sur de la provincia de Córdoba. Entonces, además, en esa época de la cual estoy hablando, existía la carrera de abogacía acá en la región, en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica de Córdoba. Era privada en Tucumán y creo que nada más. Hoy sabemos que además podemos estudiar abogacía en Pascal, en la Universidad Pascal, en la Universidad del siglo XXI, y hay delegación en Villa María, se puede estudiar en Villa María, se puede estudiar en el siglo IV, se puede estudiar en Tucumán en una nacional, se puede estudiar en La Rioja, también participamos en la creación de la carrera de la Universidad de La Rioja, cuando era provincial, ahora es la Universidad Nacional de La Rioja. Se abrió la chilecita en una delegación, se abrió la universidad chilecita. Es decir, que toda esa masa de alumnos que venía a estudiar la carrera de abogacía en nuestra casa, se fue con el tiempo reducido. No obstante ello, Vieca nunca se pensó desde la institución como un escollo para que no entre gente, y esto es importante tener en lugar. Si no, por el contrario, se pensó, por lo que les acabo de decir, como una instancia, como una asignatura, que justamente preparara, ubicara a los aspirantes en este nuevo proceso que se inicia, que es el de formarse con un futuro global. Esa es un poco la historia de Vieca. El otro punto que les da decir, se puede ver Vieca por el nombre, les da decir recién, introducción a los estudios de la carrera de abogacía. Ya algo les adelanté. ¿Por qué introducción? Porque fundamentalmente Vieca tiene una finalidad pedagógica, y lo pedagógico respecto de la introducción se suele llamar propedéutica, es decir, que prepara para los estudios, que es una instancia articuladora entre el nivel anterior y el nivel que se inicia. Y esto es muy importante, porque hay que tomar conciencia, hay mucha gente grande en el aula, pero hay que tomar conciencia de que dejamos el secundario y pasamos a la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de exigencia es fundamentalmente distinto, y eso me enoja del secundario. Me enoja. Porque el secundario da unos títulos, unos cartoncitos, y todos nos quedamos conformes. Mientras uno obtenga el título y haya cena de egresado, el padre está chocho, la madre chocha, la abuelita chocha, que lo llevan a comer algo en la cena de egresado. Pero, ¿qué nos ha dejado adentro? La escuela secundaria, y ahí es cuando yo me loco. Porque no sé si nos prepara del todo para la vida del trabajo, que es una de las finalidades del origen secundario, y para la vida de estudiante, de tercer nivel. Si es universitario o no. Y eso me preocupa, y nos preocupa mucho. ¿Y por qué se lo estoy diciendo? Porque si yo les digo ahora, levanten la mano los que leyeron un libro completo este año. Levanten la mano. Ahora hagamos la prueba. Un libro completo. Levanten la mano los que leyeron dos libros completos en el año. No me mientan, ¿eh? Voy a preguntar que me hagan un resumen de cada año. Los que leyeron tres libros completos. Tres libros. ¿Usted le dio tres libros? Completos. ¿Usted? Bien, va bajando el número. Ya, me parece que menos de un tercio. ¿Quiénes han leído diez libros completos en el 2015? Diez libros completos. ¿Hay alguna manito? Muy bien. ¿Qué tipo de libro? ¿Qué leyeron? De todo poco. ¿Tiene algún ejemplo? ¿Alguna novela? ¿Algunos cuentos? ¿Alguna poesía? ¿Es romántico o no? Bueno. Como vemos, dos nomás. Les adelanto, les adelanto que en el 2016 van a tener que leer, sí o sí, por lo menos, diez libros completos en el primer año de la carrera. Quiere decir que de un grupo heterogéneo, porque acá ha venido el que ha querido, no hemos seleccionado nada, solamente dos alumnas, le vamos a creer, dos alumnas tienen esa gimnasia. ¿Y qué pasa cuando uno no va al gimnasio durante... no fue nunca o hace diez años que no va? Y de repente quiere levantar tela, se lesiona, se cansa, no va más. Termina dejando. Entonces hay que estar atentos en el cambio de nivel. Estamos pasando del secundario al terciario. Y dentro del nivel terciario, al terciario universitario. Para IECA, para IECA solamente van a tener que leer, ya lo deben saber, tres libros completos. Completos. Y de acá, al 1 de febrero, tienen que leer dos libros completos de esos tres. El tomo 1 y el tomo 2 de IECA. Para ustedes va a ser un poco de niño, porque si se leen 10, 2 no es nada. Pero para la gran mayoría, que creo que es así, la gran mayoría no está habituada a leer. Es un esfuerzo, no es imposible, no es difícil, pero hay que hacerlo, esto ya es una recomendación, un consejo basado en la experiencia, hay que hacerlo paulatina y progresivamente y empezar lo antes posible. Tengan en cuenta que el título de abogado no es una vida mágica, con la cual la van a tocar a Rocío, y la van a transformar de estudiante a abogada en un día, en un instante. No. El título de abogado se supone que certifica lo que ustedes han hecho a lo largo de seis años. Entonces, la formación como futuros abogados ya empezó. Ya empezó. No digan, no, venga, bebé, si me pongo a estudiar, después que aproveché, que en una de esas, con un sé. No, no, no. Si realmente quieren ser abogados, o al menos hasta que se den cuenta que no quieren serlo, así que puede haber algunos que están en dudas, es bastante normal, hagan el esfuerzo de formarse en serio. Día que no estudia, es un día perdido en su futuro título. Es un huequito que va a tener el título. Es un huequito. Usted va a decir, eso es un exacto. ¿Lo ves así? Y aparte, si venimos sin el entrenamiento necesario, podemos fracasar en el intento. Y no porque no tengamos la capacidad, sino porque no tenemos el hábito. Si a mí me sacan a correr hoy diez kilómetros, voy a fracasar, porque no tengo el hábito. Ahora, si hoy salgo a caminar, dentro de quince días ya empiezo el trope, dentro de un mes ya corro un kilómetro, al cabo de tres meses seguro que voy a poder correr diez kilómetros. No seré el primero, pero voy a llegar. Lo mismo pasa con él. Lo mismo. Pero convénzanse de eso, porque si no, yo se los puedo decir, pero si ustedes no se convencen. Y ahí viene el enojo con el secundario. En el secundario hay un movido que se llama la cultura del SAFE. ¿Cómo te fue en matemática? ¿SAFE? ¿Cómo te fue en historia de SAFE? Nunca le preguntamos, che, ¿sabés realmente matemática? Nunca nos preguntamos eso. No le preguntamos a otros y no nos preguntamos a nosotros mismos. Acá se acaba un verso, porque cuando Rocío sea abogada, va a venir un cliente y le va a decir, oye, doctora, ¿qué hago? Y Rocío no puede decir, SAFE, y se va del estudio y lo deja el cliente solo. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Además de esto, que es personal, individual y en beneficio propio, introducción a los estudios de la carrera implica que estoy en una universidad. y en este caso, en una universidad pública. Y porque es pública, es gratuita. Pero, oh sorpresa, no hay nada gratuito en la vida. Nosotros decimos que esto es gratuito porque no pagamos nosotros una cuota. Pero esto no es gratuito. A mí me pagan para que yo esté acá. La luz que estamos usando hay que pagarla. La limpieza hay que pagarla. Como no era gratuito, sí, pero alguien tiene que pagar todo esto. ¿Quién lo paga? El Estado. No lo pagamos cada uno de nosotros con una cuota. Pero alguien lo paga. Y ahí viene donde, además de estar pensando en que uno tiene que formarse bien para poder ganar dinero y vivir dignamente a su profesor, viene el tema del compromiso con el que está bancando esto. Porque, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿De dónde viene la plata con la que nos pagan, con la que se hacen estos gastos? Y viene de los impuestos que pagan todos los argentinos. Los que viven en Córdoba, perdón a mí, los que viven en Tierra del Fuego y los que viven en Pucuy, en Mendoza y en Buenos Aires. Y todos nos están bancando. ¿Y qué voy a venir a zafar? Dejémonos de bromar. Después criticamos. Es fácil así. Criticar, siempre es criticar. Pero yo, en la universidad pública, zafo. Sigo con la misma historieta del secundario. Y no es así. No debe ser así. No debe ser así. Muchas veces en el secundario hemos dicho no, no, cuando vaya a la universidad voy a estudiar en serio. Y el secundario es zafo. Pero ¿saben qué pasa? Uno se acostumbra a zafar. Y cuesta ponerse a trabajar en serio sobre uno mismo. Después otra cosa. Es gratis la universidad. Pero, a ver, ¿es realmente gratis? O siempre hay un esfuerzo que hace la familia o un esfuerzo que hacen las personas más grandes destinar un poco de su plata o de su tiempo laboral para venir a la familia. Entonces no es gratis. De ninguna manera es gratis. No se reparte el costo en una cuota que pagan los que vienen. Pero no es gratis. No es gratis para los que tienen que sostener económicamente esto a través de los impuestos. Y no es gratis tampoco para nosotros y nuestra familia. Si tenemos hijos, creo que es de grande, entiendo que nuestros hijos no están con nosotros. Entonces no es gratis para nuestros hijos. Si tenemos el papá o la mamá que nos paga la pensión por el departamento, no es gratis para el gobierno. Si tengo que dejar que durar horas para poder venir, no es gratis para mí. ¿Me entienden? Entonces hay un compromiso extra además del compromiso individual de formarse con seriedad para poder ejercer con corrección después la profesión. Introducción a los estudios universitarios de la carrera de abogacía. Y ahí llegamos a la última palabra. Analizando el nombre. Abogacía. ¿Qué hacen todos? Antes, todos los abogados se vestían bien. Ahora no. Ahora vamos al saco o a veces vamos a la camisa. O sea que eso ya no es algo que nos identifique. Pero, dentro de todo, en julio hay 15 días de feria en tribunales, 15 días de vacaciones. en el verano hay un mes, en el 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 mes. O, van bien vestidos. Uno los ve, un abogado. Van a la oficina, no tiene nadie que les llamar. Ustedes se piola ese abogado, ¿no? Pero, ¿qué hacen los abogados? Yo sé realmente lo que hacen los abogados. ¿Alguna vez he estado con un abogado que me ha contado qué es lo que hace? Porque, digamos, si uno dice, ¿qué hace un carpintero? Un carpintero, agarra una madre, la reserva, la liga, la corta, digamos, un banquito. ¿Qué hace un médico? Sí, no lo he visto, el médico, un híder, un pesa, le da un remedio, está con dos, etc. ¿Pero qué hace un abogado, salvo la gente un poco más grande, que hay en el grupo, que ha tenido alguna vez algún conflicto, y por ahí dicen, ¿qué hacemos los abogados? Somos las aves negras. Sí. Somos las aves negras. ¿Aparecemos cuando los otros están peleando? Ese es el momento ideal para nosotros. ¿Qué ibas a decir? No, te definen a todos los derechos de la verdad. Está bien, más que para que, perfecto, más que para que me digan, es para que piensen, ¿no? Está bueno. Y por acá, dame un piso de decir algo a alguien y no lo deje a usted. Después voy a hablar de esa cuestión, es más puntual. Déjenme hablar de la verdad, y le hablo un poco de vieja en general. Entonces, vieja también tiene que ser un momento de reflexión. Recién lo dije ya al pasar. El que ya está decidido a ser abogado, a estudiar abogacía, a formarse para ejercer como abogado, tiene que profundizar eso. Y el que no está decidido, que está ahí dudando, que se anotó en dos materias, que se anotó en abogacía, porque le quedaba de paso, cuando iba en la búsqueda, es decir, todas esas cosas que son interredes. El tiempo de Yeka es un tiempo de reflexión, por eso hay en los textos cuestiones que describen qué hacen los abogados, en qué ámbitos trabajan, cómo trabajan, qué finalidad tienen con su trabajo, etcétera, etcétera. Además de poder hablar con los profesores. Es decir, también, Yeka tiene relación con la cuestión vocacional. ¿Por qué? Y porque queremos que se convenzan, ya sea de seguir o de irse cuanto antes, para no perder tiempo. Si yo sigo en la nebulosa de qué hacen los abogados, si yo sigo sin saber muy bien y recién me enterro desde el tercer o cuarto año, y digo, uy, no me gusta a mí hacer eso. Yo quiero la justicia, como dijo Rocío al principio. Pero por ahí la actividad de los abogados, no sé si tiene mucho que ver con la justicia. Por ahí la actividad de los jueces, sí, está embanderada a traer la justicia, a hacer justicia en el caso concreto. Pero los abogados más defendemos a una de las partes que está en un conflicto. Somos voceros de una de las partes. En un conflicto hay dos más, por lo menos, peleándose por algo. Los dos quieren lo mismo al mismo tiempo. los dos se creen con derecho y el abogado patrocina a una de las partes. Y la idea es que su parte triunfe. Pero el gran problema es que el abogado de la otra parte piensa exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces, la justicia no está guiando en forma directa lo que hacemos todos los días. Lo que hacemos todos los días es ponernos del lado de una de las partes que está en conflicto. Bueno, por último, hablar un poco de Yeka por las leyes. Lo primero para decirle de Yeka es que Yeka es la puerta de entrada. Ustedes entran a la facultad y entran por Yeka en la facultad. Entran a tener compañeros por Yeka. Entran a conocer a las agrupaciones estudiantiles porque entran a cursar Yeka. Entran a conocer profesores porque están cursando Yeka. Por eso decimos Yeka es la puerta de entrada. Siempre repetimos en la cárcel yo, mis profesores, podemos enseñar un poco mejor o un poco peor. tratemos cada vez de enseñar mejor. Pero lo que siempre tenemos que hacer es tratar bien a los ingresantes que a pesar de las barbaridades que se dicen de los abogados sigue habiendo gente interesada en ser abogados ¿o no? ¿Qué se dice de los abogados? Se dice un montón de barbaridades. Sin embargo, acá estamos. y esto no es de ahora. La revolución bolchevica en Rusia lo primero que hizo fue echar a los abogados de Rusia. La revolución de Mago acá en nuestro territorio en el israeliano de Río de la Plata prohibió a los abogados a ejercer la profesión. Siempre se ha visto al abogado como el que complica todo. pero sigue habiendo abogados y sigue habiendo gente de esa avance de la abogada y somos necesarios porque la sociedad es conflictiva el vivir en sociedad es conflictiva y para eso estamos para trabajar en el conflicto para eso nos forma la facultad nos da herramientas nos da herramientas para evitar el conflicto para aminorar las consecuencias de los conflictos nos da herramientas para solucionar los conflictos generalmente las herramientas vienen a través de leyes por eso a uno le parece que lo más importante de formarse como abogado es saber leyes es más algunos dicen o se decían estudia leyes pero es mucho más complejo que eso no basta con saber leyes también hay que saber qué conflictos y los conflictos hay que saber de vida de personas de conductas etcétera etcétera que vamos a hablar de eso en introducción al derecho vamos a hablar de eso pero sin duda que por ahí va la cosa entonces y esta es la puerta de entrada pero y esta no es una valla que uno tenga que saltar porque así se la ve por ahí por ahí se ve como que vieron esas carreras de obstáculos y aparecen las vallas que hay que saltar y todos cuando van a ver una carrera de vallas por ahí no ven lo bien que corren si no están esperando que se caigan como que lo vamos y claro y por ahí eso es lo que prevalece pero yo les voy a contar algo primero IECA nunca tuvo ni tiene cupo o sea nunca se fijó un cupo en la facultad de derecho nunca se le dijo que perdón desde el 83 en adelante que antes sí había cupo 400 300 desde el 83 en adelante jamás jamás y doy mis palabras de honor que así nunca ha habido cupos ni mil ni doscientos ni tres mil ni cinco mil nunca hubo cupo como nunca hubo cupo IECA tampoco nunca ha establecido cupo vieron que en medicina sí tienen el problema de cupo por otro motivo nosotros nunca hemos planteado un cupo entonces IECA es la puerta de entrada no es una valla sortida y no hay ningún cupo que en el cual meterse yo les dije recién y les leí la ordenanza IECA es una asignatura más del plan de estudio el plan de estudio está estructurado de modo tal que se habla de materias correlativas en materias previas por ejemplo para hacer derecho privado 5 yo tengo que tener regularizado privado 4 para poder rendir privado 5 tengo que tener aprobado privado 4 para cursar las materias del segundo cuatrimestre tengo que tener regular introducción en derecho si no tengo regular introducción al derecho no puedo cursar las materias del segundo cuatrimestre ¿por qué? porque introducción al derecho es previa a todas las materias del segundo cuatrimestre con IECA pasa lo mismo no puedo cursar el resto de las materias del primer año si no he regularizado IECA y hay que empezar a aprender ese parámetro regularizar ¿qué quiere decir regularizar? aprobar los dos parciales que le damos en IECA ustedes van a tener dos parciales que eso estabas diciendo vos de los cuales hay que aprobar los dos si por esas cosas le va mal en uno de los dos pueden rendir un recuperatorio y por qué les decía que esta parte de la charla es desde la experiencia porque les quiero contar desde la experiencia cómo funciona la cosa en estos últimos años IECA en realidad prácticamente no deja a nadie afuera los que se van es porque se dan cuenta de que no quieren estudiar que no les gusta estudiar o no pueden asistir a las clases la cantidad de veces que nosotros le pedimos que ven es muy es mínimo el porcentaje de alumnos que queda libre quedar libre es no regularizar regularizar es aprobar los dos parciales es mínima la cantidad de alumnos que queda libre en IECA yo diría en un maestrero es casi insignificante pero sin duda que hay diferencia entre los que se inscriben en noviembre de diciembre y los que empiezan a cursar las materias del primer semestre hay diferencia numérica acá tenemos los últimos años 3.500 y acá tenemos 1.700 quiere decir que prácticamente un 50% de la gente que no logra regularizar IECA no digo que IECA le impide regularizar fíjense como lo dije que no logra regularizar IECA hay muchos que no vienen a la primera clase de los que vienen a la primera clase hay muchos que no rinden el primer parcial es decir que en la primera semana decimos no se viene y de los que rinden el primer parcial muchos de los aplazados no vuelven mal porque ahí ven el nivel de exigencia ¿qué pasa en ese primer parcial que es después de la primera semana de clase? después de la primera semana de clase el lunes siguiente o el martes siguiente generalmente se toma el primer parcial y en el primer parcial se evalúan los contenidos que están en el libro 1 y en el libro 2 que es lo que se llama el módulo no presencial de IECA el módulo no presencial de IECA está integrado por el tomo 1 y el tomo 2 el tomo 1 es todo de historia argentina los que vienen de un colegio donde han tenido mucha historia argentina no tienen mayores problemas los que por el contrario vienen de algún colegio donde la historia no les llevaban el apunte o tenían poquitas horas o lo que sea generalmente tienen que empezar de cero estudiar historia argentina por eso hay que empezar ahora y leer un poco todos los días porque si yo me quiero aprender toda la historia argentina dos días antes del parcial o la primera semana de clase no voy a poder por lo que les decía antes si voy al gimnasio hoy o si voy a correr hoy 10 kilómetros me desmayo no llego ni a un kilómetro si yo recién pongo mi cabecita y mis ganas de estudiar lo enciendo el primero de febrero no llego se lo digo así se lo digo el que empiece el primero de febrero a estudiar no llega al parcial te va a ir mal no digan que no se los dije por el contrario los que empiezan a leer hoy una página una página una página y van sumando una más por 10 o sea hoy leo una mañana leo dos pasaba leo tres leo seguro que de taquito en el primer parcial el primer parcial tiene cero dificultad cero por eso los temas del primer parcial son para el módulo no presencial uno solo en su casa en la pileta en el club tomando mates de vacaciones donde sea lee no problem no hay nada que no se entienda lo de historia es relato es un cuentito y los otros temas son muy excesivos ¿dónde se complica la cosa? en el tercer tomo pero en el tercer tomo estamos aquí en la facu durante un mes y medio casi machacándolo con los profesores y uno puede preguntar uno se junta con los compañeros che ¿cómo es esto? habla en el bar antes de entrar a clase a la salida che no entendí nada bueno no yo te explico ya es otra cosa es más complicado pero estamos más ayudados ¿se entiende? bueno ese es el segundo parcial tercer tomo primer parcial tomo uno tomo dos historia todo un libro de historia es decir que acá el primero de febrero requiere dos libros por eso preguntaba recién ¿cuántos libros han leído en el último año? porque cambia sustancialmente la cosa si quiero que me empiece a ir bien ¿estamos? bueno a ver que otra cosa hay un machete bueno por último déjame terminar esto por último ya también lo dije indirectamente no somos yo considerándome parte de esto yo no soy una valla sortia yo tengo un rol como docente ustedes tienen un rol como estudiante pero no somos el enemigo los profes no somos el enemigo por eso disinito con esto no somos una valla a sortear de algún modo nosotros somos socios porque ¿qué es lo que me legitima a mí y justifica mi actividad docente? ¿y ustedes algo yo no estoy para bocharlos yo estoy y los docentes en general estamos para enseñarles para ayudarlos a aprender que es más todavía que enseñar ayudarlos a aprender lamentablemente también traemos esa visión propia de los adolescentes de ver al profe como un escollo como un problema si el profe me aprueba aunque no me enseñe nada espiona si el profe me enseña un montón pero me exige y como yo soy un vago me aplaza el profe es un desgraciado yo suelo decir en estos últimos años que deberíamos plantear algo que tienen los alumnos que es el derecho a la exigencia hablamos de muchos de los derechos de los alumnos pero pocas veces planteamos que el alumno tiene derecho a exigir a exigir que le faciliten el aprendizaje y esa tiene que ser la actitud y los profesores en general no nos enojamos por eso exijan no ahora el problema es que la forma para exigir es que se exijan a ustedes porque si no no saben cómo exigirnos a nosotros cómo nos exigen con preguntas con dudas con inquietudes cómo es esto no entiendo aquello ahora si yo me transformo en una oreja porque en la universidad corremos ese peligro en el secundario no tanto porque las interactuaciones del secundario no tienen activo pero vos podés venir a la universidad y ser una oreja y si cae la oreja se sienta la oreja se escucha termina el paso nada bueno sale de eso el alumno tiene que ser un ser pensante un ser crítico un ser que razona un ser que se compromete como decía Rocio al principio un ser que se involucra la idea de Yeka era esa la idea de Yeka era esa ¿saben cómo hizo la facultad durante muchos años cuando no había espacio para para tenerlos en clase todos? ¿saben qué hacía la facultad? le daba la regularidad a todos les daba la libertad de no venir a clase era optativo el cursado porque muchos protestan me obligan a ir a Yeka bueno ahora las otras también pero antes solo Yeka era obligatorio y las otras materias no todos protestaban con Yeka es una tontera cuando a mí me hacen venir a clase me están ayudando a que me enganchen si yo ahora les digo bueno vengan en abril les tomo el examen final yo les aseguro que más de la mitad se cae en cambio si los tengo en clase desde ahora hasta abril al 95% de mis bienes no sé si me entienden bueno por supuesto hay un 9 de 9 de más pero siempre hay que pensar que la actividad académica la obligatoria y la opcional son el beneficio de uno no el pecho o el me hace no mi no Gracias.